Chapa, chapa, rubi, rubi, dava, lava, mágico, mi rubi, 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 pubi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rava, lava, mágico, mi rubi, 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 blu Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, te digo a tu mamá, que deje de venir a mi casa El técnico regaló que si le das un liderón